Entonces, pastora, no hay problema de que mañana firmemos la separación de bienes con Israel. De acuerdo. Perfecto. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Al fin la pastora me soltará el cuello! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿La la hija no le beneficia de esta razón? No, 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 eso lo dijimos, pero... Bueno, en lo que pastora le da el divorcio de Israel, entonces nos casaremos. ¡Ay, qué maravilloso! Y yo que creí que la gran noticia era que pastora había aceptado la separación de bienes. Clara, tenemos pruebas de que pastora va a poner todo su dinero en un negocio multigionario de petróleo. ¿Qué? ¿Pero ustedes están seguros de eso? ¿Ustedes creen que pastora es tan tonta como para olvidar todo en un único negocio? Hija, está haciendo una jugada desesperada. Por eso su interés es liberarse de mí, pero nos vamos a adelantar y vamos a adelantar ese negocio con los chinos antes que ella. Yo no estoy ya tan segura, papá. Si nosotros conocemos a pastora, deberíamos saber que detrás de todo esto, los pedidos son puñales. La llamada de Cepeda solo significa una cosa, Elisenda. Que sea quien sea que me está espiando. Ya le llevo un mensaje a Israel. ¿Tú estás segura que ese micrófono está apagado? Sí. Este micrófono está exactamente como a mí me conviene. Es que la brutalidad se devuelve, Elisenda. Me suplica el interés de Israel en tener su dinero disponible. Murió al arzuelo. Es que me lo imagino en este momento de estar sacando todo su dinero y el que le robó a mi padre para invertirlo con los chinos. Eso quiere decir en tus manos, ¿no? En mis manos. Exacto. Prepárate. Creo que llegó la visita. Bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Sí, muchas gracias. Y bienvenida a ti también, pastora. A un futuro sin la sombra de Israel, Santa María. Bienvenida a un futuro limpio de traidores. Ay, mi mía, qué bueno que por aquí me traes noticias de Luceli. Hace tanto que no sé de ella. Por más que la llamo y la busco. Ella se niega a hablar conmigo. Bueno, sí, es verdad. Lo que pasa es que a veces, bueno, nosotras las hijas nos ponemos así de represeras. Bueno, porque creemos que todo lo que nos dicen nuestras mamás es pomarrados de cabrón. Bueno, y es que a veces ustedes se ponen en pesa. Pero bueno, hija, ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Quién no les habla por su propio bien? Sí, eso es así. Y por eso es que cuando nos zampan un golpe abajo, nosotros venimos corriendo y toda la casa de la mamá de uno, ¿no? Pidiendo cacao. Ay, mi mía. No me digas que ni Luceli. Mi mamá. Mamá. Ay, perdóname. Ay, perdóname. Ay, ayúdame, yo no puedo. No puedo. Hija, pero... ¿Pero qué te hicieron, Luceli? Bebé. Ay, ayúdame. Ay, ayúdame. Gracias, señor Seng. Estoy una mujer muy bella y le encantará hacer negocio con usted. Gracias. Es un honor. La llamará Shin-hyun, significa arco iris, será un puente entre su país y el nuestro Pero que bonito, que amable Si, un puente que cruzaré yo sola y desde allí veré la grandiosa caída de Israel Santa María Que delicia y que romántico decir adiós Desde un puente Shin-hyun, Shin-hyun Pero, ¿qué te hicieron, hija? ¿Pero por qué? ¿Quién te golpeó a ti? ¿Qué pasó? Sí, mami, perdón Se me dislocó, no, pero eso, eso no importa ahora, mami Lo que yo necesito es que tú me ayudes, no me dejes, mami Yo tengo mucho miedo, mami, porque yo no me quiero morir, no me quiero que me maten Cálmate, mi amor, cálmate, cálmate Ay, hija, que no, no puedo creerlo Toda golpeada, maltratada, con tanto miedo Ay, hija, yo traté de enseñarte que había algo más importante que la misión Que tenía que interesar tus pasos, mi amor Ay, yo lo sé, mami, yo lo sé, y tú tenías razón Pero es que todos tus consejos siempre me parecieron tontos Pero entiéndeme tú a mí, mami, entiéndeme tú a mí Yo quería brillar, yo quería ser dueña de mi vida Ser grande, ser una mujer con poder Como pastora Y mírase, hija, mira cómo estás Ay, mi amor, ¿a quién le debo todo tu dolor? Bueno, está bien Si no me lo quieres decir, no me lo digas Esta es tu casa, mi fiel Lo grato de una madre siempre está dispuesto a recibir a su hija No, su hija sí tiene que contarle Y bastante Mire, Luceli se enredó con un hombre Digo, con un animal Y él fue el que la puso así, pues Porque la utilizó para robarle los reales a pastora No, 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 no